¿Qué es la invitación especial para las escuelas de San Luis? Esta muestra consta de más de 40 poemas, todos con la temática de cultura originaria y objetos de culturas originarias que han sido cedidos por el Museo Dora Ochoa de Más Ramón. Esta muestra fue instalada el día de hoy y además estamos trabajando con alumnos de las escuelas de la zona esta misma temática. Así que van a ir encontrando una pared que tiene un tramado donde van a ir apareciendo dibujos y poemas de los chicos de la zona. Y quienes nos visitan pueden ser parte de un taller literario usando como eje temático las culturas originarias. Todas pueden acceder, nosotros les hemos mandado desde el Museo de la Poesía un mail invitándolas a todas las escuelas. Así que todas pueden ir. Ya tenemos varias confirmadas. Los esperamos. El museo está abierto todos los días de lunes a domingo de 9 a 19 horas. Y si se quieren comunicar por mail, el mail es museojuancrisostomolafinur.com. Y si lo hacen por autopista de la información, 445-2000-interno-8910. Valeper ha sido muy exitoso. Tengamos en cuenta que la población de la Carolina son alrededor de 300 personas. Tenemos más de 70 inscriptos en los diversos talleres, gastronomía, telar, danza y audiovisuales. Y están todos los alumnos, todos los talleristas trabajando en estos temas para poder, ingresada la temporada fuerte de turismo, vender los objetos o servicios que están realizando.